En el apartado de asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso de Guanajuato, el diputado de Movimiento Ciudadano Jaime Hernández Centeno señaló que el proceso electoral 2020-2021 se ha convertido en la segunda elección más violenta de la historia reciente del país. En mi representación parlamentaria condenamos enérgicamente los cobardes asesinatos que han sufrido diversos candidatos en nuestro estado y en el país. Confiamos en que las autoridades investigarán, llegarán a las últimas consecuencias, castigando con todo el peso de la ley a los responsables. Hernández Centeno indicó que desde el pasado 7 de septiembre de 2020 que inició la contienda electoral, el indicador de violencia política en México registró un total de 238 agresiones contra políticos. Registró un total de 238 agresiones contra personas políticas con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres, a mente de los que han ocurrido en los últimos días. En comparación con el proceso electoral pasado, hay un crecimiento del 35% de la violencia registrada contra los candidatos. El diputado concluyó su participación apuntando que los reportes de dicho indicador de violencia señalan que 87% de los 68 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral pertenecen al ámbito municipal. Haciendo un recuento, el 7 de septiembre de 2020 al 20 de marzo del 2021, un total de 71 políticos subfuncionarios habían sido objeto de amenazas, 61 de homicidios dolosos, 16 de infracciones contra la dignidad, 16 habían sido víctimas privadas de ilegal de la libertad y 14 les habían atentado contra sus familiares. 13 fueron objeto de robo con violencia y 12 de tentativa de homicidio, entre otros delitos. Los reportes de ETLE señalan que el 87% de los 68 políticos asesinados, lo que va del proceso electoral actual, pertenecen al ámbito municipal. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Oscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.